Como ya sabéis, ella es mi maldita novia secreta, así que... ¿Quién? ¿Cómo estáis? Yo soy Arte, bienvenidos a un nuevo vlog de mi maldita vida Y hoy toca el vídeo más esperado prácticamente de la última semana Y es que hoy, mi maldita novia secreta, 100% va a venir a casa Eh... ¿Hoy vienes, no? Sí, de hecho, tengo una sorpresa para ti Sí, tienes una sorpresa, ¿vas a venir con una sorpresa? Sí, en 5 minutos estoy aquí, ¡dhao! Vale, adiós Perfecto, perfecto y perfecto ¡Oh, my friends! ¿Qué hace aquí, Oliver? Hace poco he venido Oliver, ¿real? ¿Qué haces en la maldita casa? Me invito a la casa El caso, Oliver, nunca vas a poder... ¿Por qué no te buscas aquí, eh? Eso, ya está, ya está, chicos, ya empezamos con las peleas Pero mira con quién estoy, eh, crack A ver, Sergi Pasa que tú no vas a tener un vlog ya temporal Vale, bueno, pues que vaya a ser temporal Lo que tú digas El caso es que os iba a comentar una noticia que no os esperáis para absolutamente nada ¿Qué noticia? ¿Qué noticia? ¿Qué noticia? ¡Qué noticia! ¿Qué noticia? ¡La noticia! ¿Nos vas a llevar a un parque de atracciones? ¡No! No, no os voy a llevar a un parque de atracciones A no ser que toda la gente se suscriba en esto Porque pide que le dé un pedazo de like ¡Por favor! Por favor, por favor 50 mil likes, por favor 50 mil likes 50 mil likes Y ya sabéis que si no os suscribís YouTube no va a mostrar el maldito vídeo Como a las 7 mil dólares de personas que han visto el canal ¡A los últimos 7 días! O sea, ¡1 millón! Por maldito día, yo soy harta y os reviento a blog diario El caso es, chicos, una vez que estéis en el sofá Os digo, mi novia secreta ayer no pudo venir Pero hoy 100% viene Acabo de hablar con ella y viene en 5 minutos 5 minutos 5 minutos Harta, harta, harta Bueno, el caso es que hoy va a venir mi novia secreta Yo no sabría lo que va a pasar hoy Harta, tengo una idea ¿Qué idea? ¿Y si te maquillo para que estés más guapo? ¿Pero cómo vas a quillar, Ari? ¡Te vamos a vestir! ¡No, no, no! ¡Te vamos a vestir, tú eres la amiga! ¡Tú te vas a vestir! A ver, a ver, a ver, chicos, 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 chicos Silencio, 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 a ver ¿Ari qué dices? A ver, te pongo un poco de base así Y no te pongo nada del video de hoy ni eso O sea, me vas a hacer más guapo Sí Y nosotros te vestiremos en ropa, te doy brillo en la cara A ver, a ver, a ver, vale, me gusta, mira, mira, escúchame Te vestimos nosotros Vale, me vais a vestir vosotros Sí Pero, no voy a tener maquillazos Pues te vestimos Sí Bueno, pues a ver qué gustos tenéis Y aquí está absolutamente todo mi armario Tranquilizaros de una maldita vez No gritéis Hablar entre vosotros Y elegirme un outfit bueno, ¿sabes? A ver, vamos a elegir entre todos A mí este me gusta Me va a llevar bien contigo por primera vez Bien hecho, bien hecho Me gusta, me gusta que os lleves bien Así que elegidme un outfit bueno Porque si no va a venir la chica Esto puede ser un outfit Y la verdad es que me voy a quedar solo Vale, pues a ver, yo creo que Vamos a ponerlo por aquí, una opción A ver, esa es la primera opción Que es una camisa que yo ya llevé a una cita A ver, venga, Aren, me lo pruebo encima de esto, va A ver Y si me quedo literalmente así No, 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 con esto no Con esto no Con esto no Con esto no Pero que con esto no Pero que no lo combina, hombre Que no se trae de nada Si le queda perfecto No le combina Punto pelota Me encanta, me encanta A ver, ¿tenéis pantalones o tenéis teacetines? No, a mí me gusta este pantalón Simple, bonito Es verdad, ese pantalón es así De lo natural De lo natural Y de que así tienes Tengo justamente estos de Ricky y Morty Que la verdad es que están bastante bastante chulos A mí me encantan Pero... Sí A ver, el outfit ha quedado algo así O sea, simplemente Si me podéis poner la camisa bien La verdad es que estaría bastante divertido A ver, esta camisa a mí Guau, es que esto pega A ver, ahora que me doy cuenta Si le atas los botones A ver, si es bien A ver, espera No me deis los botones Que es tipo veraniego, ¿no? Ahora me queda más o menos así el outfit La verdad es que lo veo bastante Pero bastante bacano Pero no sé ¿No creéis que sería mejor desatar esto? Y que se vean las cadenas y todo Sí, claro A ver, es que creo que es mejor esto, ¿eh, Ari? Sí Aquí lo que decide es Ari Yo lo siento Pero la profesional de la ropa es ella Así es como iría yo Atado Pero así Desatado Pues se ve Pues el fantasmita que tengo El collar este que tengo Es un poco extraño el rollo Pero la verdad es que creo que me combina bastante bien Tú eres un fantasma ¿Me pongo lo de Gengar? Sí, sí El fantasmita se va Y aquí está el maldito Gengar Así, así yo creo Yo creo que estamos bastante, bastante fresquísimo Tenemos el collar Tenemos el otro collar que es el de Gengar Tenemos la camisa aquí Tenemos la camisa de los Bulls también Pero bueno, yo creo que así está súper, súper bien No le vas a regalar Nada A ver, pero si es mi novia ya, ¿sabes? Ya, pero ojalá le hago Se puede gestionar Nosotros simplemente quedaros justamente por aquí Mira, sí De hecho, me ha llegado un mensaje de la chica Uy, ¿la tienes agregada como novia? Uy, ya A ver, la verdad es que sí Porque la verdad es que no soy nada tonto Así que quedaros aquí Que yo voy a por ella Y ahora sabréis quién es Malditos cracks los niños Me han vestido súper, pero que súper bien El outfit realmente me encanta Pero bueno, lo importante es que le encanta a ella No a mí Suscribiros al canal porque esto es bastante Pero que bastante épico Y como veis, creo que acaba de venir Porque justamente esta es ella ¿Pero qué? ¿Quién es ese pavo? No entiendo absolutamente nada Pero bueno, acaba de venir mi maldita novia secreta Estoy un poco nervioso, ¿eh? ¿Cómo estás? Bueno, mi novia secreta Que ahora mismo la estaréis viendo bastante Pero que bastante tapada De arriba hacia abajo De abajo hacia arriba Pero ella es muy guapa O sea, en cuanto se quede esto Vais a decir ¡Guau, guau, guau, guau! De momento no os voy a decir absolutamente nada Pero bueno ¿Y este quién es? ¿Yo quién soy? ¿Arta? ¿Cómo que arta? ¿No te acuerdas de mí? No, ¿quién eres? Jugamos al Fortnite, bro ¡No! ¡Eres mago! ¡Soy el parecido mago! ¿Y qué haces tú aquí? Pues soy su amigo He dicho Me voy a casa de Arta ¡Prince, tú también! Y yo había mentido detrás Vale, tengo ahora mismo un parálisis mental El chaval que juega conmigo a Fortnite O sea, mago es amigo de mi novia secreta Sin que yo me haya enterado Efectivamente Y princesa Pasa justamente por aquí Y tu mago también, hombre, vente Que todavía ni siquiera has visto la maldita casa Tú sí, maleanta Tú sí que la has visto varias veces, ¿eh? No sé Es un atrón de cojones en plan Habíamos hablado con ella de que ella viniese tapada Pero es que ¿En qué maldito momento, bebé, te estás poniendo esto? O sea, un cinturón Una maldita capa ¿Te veas guapa? Vas espectacular Preciosa De uno a diez Es un cien Ahora mismo Pero bueno Vamos, tú vente con los dos A ver, le he tenido que coger ahora mismo el medio vestido así Porque si no, literalmente se caía por las escaleras Pero no pasa nada ¡No pasa nada! Ahora mismo tenemos un grave problema Y es que la cosa es que los niños están súper ultra mega nerviosos de conocerte a ti Pero claro, está aquí mago y van a decir ¿Esto quién es? ¿Esto quién es? Sí, claro Tenemos aquí un grave problema, mago Así que yo lo que haría es Tú te quedes ahora mismo al margen Y después hablo yo contigo Pues para que mi novia se quédate y yo Pues vayamos un poco solos Un poco románticos O sea, me está diciendo que no la conoce nadie de la casa A ver, su identidad secreta la verdad es que como podéis comprobar no la conoce absolutamente nadie Pues hacemos una cosa, me voy Sí Y la presentas Me parece extremadamente bien De hecho, negociaré contigo sobre tu retención en esta casa Porque a lo mejor ella se queda a dormir conmigo Entonces, claro Si tu amiga que es mi maldita novia se queda a dormir, pues quédate tú a dormir también Pero es que ni de coña vas a dormir con ella Sin mi novia, tonto ¿Qué no? El primer día A ver, pero que ya he dormido yo Con los niños en la casa Claro, ¿qué pasa? Pero que mi maldita novia se queda, mago Llevo la verdad y no voy a hacer nada, tío No sé Bueno, mago Venga Hasta luego ¿Vas a dormir conmigo, no? Obvio Dice, mago, que no vas a dormir conmigo No lo sé Ahora mismo no estoy entendiendo absolutamente nada Los niños, te lo juro Están súper mega ultra nerviosos y claro Como tu ves está distorsionada Porque ahora mismo lo que lleva es un modulador de voz directamente enganchado justamente aquí Que cuando se quite la máscara Y veáis quién realmente es Veréis el fucking modulador O sea, esto no está hecho por edición O sea, te lo has notado tan bien, bebé Que es espectacular En tanto Es la chica más inteligente del maldito mundo Y todos lo sabemos Todos lo sabemos Pues princesita, princesita, princesita Pasa justamente por ella ¿Qué es eso? Porque... Dios Te presento a... Bueno, mi novia secreta ¿Cómo que novia? Pues novia secreta La de la foto Y ahora el lado de la foto va a vestir igual Que se quite la zafa Estoy seguro que la conozco Estoy segurísimo Pecario Puede ser que la conozcas Puede ser que no la conozcas Yo ahora mismo no te puedo decir absolutamente nada Pero cabe la posibilidad Por pequeña que sea De que la haya conocido un día Me la hayas presentado Pero en plan rollo Es mi amiga Puede ser Bueno, Pecario Puede ser que... Sí Yo te... ¿Ese agón de robot? La agón de robot La verdad es que se la ha montado ella O sea... Lleva un modulador Y lleva un modulador Pecario Pero bueno ¿Qué opinas de esta belleza? Esta belleza en persona Es espectacular A ver, tiene una buena figura Por lo que parece Pero no sé Es que hay mucha incógnita aquí, tío ¿Estás llamando guapa a mi novia secreta? No Estoy diciendo que tú escoges muy bien Es tu chica Me gusta Me gusta Tú también Abrazo familiar Abrazo familiar Que bonito Abrazo familiar Sergi, 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 Sergi Eh... ¿Puedes levantarte y cerrar los ojos? Eh... ¿Por qué? Porque te tengo que presentar a una persona Bastante, pero que bastante bonita Sí, yo lo sé Que me pasa a mi princesa Pasa a mi princesa Puedes abrir los ojos ¡Ey! ¿Qué asco? ¿Qué es eso? ¿Por qué? ¡Qué asco! Porque tiene unas gafas raras Y una... Sergi, Sergi, eh Sergi, a mi novia secreta no le hagas eso Hola Un poco de respeto Hola, Nadia Hola ¿Por qué tiene un estacionador? Porque nos la hemos montado bastante bien para que nadie sepa quién es de momento ¡Nadia! Abrazo familiar Yo lo único, Sergi, te digo que la verdad te va a sorprender bastante, pero que bastante, bastante fuerte De 1 a 10 ¿Cuándo te parece esta mujer? 10 de 10 10 de 10 Me gusta Pero pregúntame una pregunta ¿Por qué tiene una máscara de gato egipcio? Bueno, explícaselo tú Pues porque quiere llevar un poco de entrega Tú has reaccionado, bien que ha reaccionado falta Nacar, Ari, Oliver y el calvo Nacar, ¿estás preparado? ¿Para qué? Pues para que te presente una persona muy, pero que muy especial Nacar 3, 2, 1 Aquí está ¡Mira esta preciosura! Pero bro, si va a tapar, va hasta los ojos ¿Tienes un problema? Sí, quiero verle la cara Ya, pero su cara es demasiado preciosa, o sea, literalmente, si tú ves la cara de ella, Arias así O sea, te morirías al instante Nah, he visto a gente muy guapa, ¿eh? ¿Sí? ¿Has visto a gente muy guapa? Pues ya te digo yo, que como ella, no hay ninguna Tú sabes perfectamente que yo a las novias que he tenido han sido muy guapas Bueno, no Nacar, lo sabes perfectamente Yo sé que cada mañana cuando me levanto, ¿sabes? Veo a la persona más guapa del mundo, que soy yo, obviamente Ah, sí, sí, Nacar Pues yo, cada mañana, ojalá, amanecer con la mujer más preciosa de absolutamente Pero si lleva una máscara de perro ¿Y qué pasa que lleva una maldita máscara de perro? Y además hay una cosa que tú no sabes, mira, habla Pero si lleva un distorsionador de voz ¿Qué, qué, qué, qué es esto? Bueno, Nacar, ¿y una manta? ¿Qué estamos en el desierto? Porque yo y mi preciosa somos inteligentes A ver, a ver, a ver No vas a poder ver nada No vas a poder ver absolutamente nada No se ve nada, tío, pero a ver, ¿se va a quitar la máscara o no? ¿Quieres quitarle la máscara a ella? Sí, se la quiero quitar ¿Pero para qué se la quieres quitar? Coño, pues para verle la cara a tu novia Ya te he dicho, si ves a mi novia, te deslumbras Como si ves al sol, pues te haces así Y te caes, te mueres, te haces... Me da igual, pues quiero verla Simplemente, Nacariza Puedes mirarle a los ojos Vosotros no podéis mirar absolutamente nada Esta cara me suena de algo, ¿eh? Me suena de algo ¿Sí? ¿Te suena? Es una chica que ha estado aquí Sí, me suena de algo Es una chica que ha estado aquí bastante, 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 ¿eh? Sí, sí, me suena mucho ¿Y qué te parece? ¿Es guapa? Sí, del 1 al 10, Nacar, ¿tu nota es...? Es que no sé, no le he visto la cara bien ¿Lo has visto los ojos? Y sus ojos se enamoran De ojos un 10 Pero de cara no lo sé Vamos a dejarlo por aquí Vale, ahora mismo va a ser un momento bastante, pero bastante nervioso Porque mirad, está ahí Ari Que cuando está con el móvil se impara bastísimo Pues estoy un poco nerviosa porque Ari ya es Ari, ¿eh? Claro, es que Ari es mi hija Y es la primera que se va a empezar a fijar en un millón de cosas de ti Entonces la cosa es que vamos a ir con mucho cuidado Aquí sobre todo no hablen porque Ari te caza al segundo, ¿sabes? Vale, no voy a hacer nada Vale, Ari, necesito que te tapen los ojos rápida, 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 rápidamente A ver ¿Para qué me tapas los ojos? Pues Ari, anda porque te voy a presentar una persona bastante, pero bastante especial para mí De hecho, ahora mismo es la persona a la que más yo quiero en el mundo ¿Y yo? Bueno, tú aparte, es un amor diferente Ah, ya sé que me dices Así que tres, dos, uno, ¡te presento a mi maldita madre! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Pero qué por eso haces con...? ¿Con qué? Con una máscara Sí, pero por eso es secreta Ah, es verdad Hola Salúdala, salúdala, ¿te puedes hablar? Hola Ya llevo un modulador de voz Hombre, ¿qué te pensabas? ¿Que yo y mi bebesita preciosa no íbamos a pensar en absolutamente todo o qué? A ver, yo qué sé, que no sé, pero es que me suena mucho Vale, ¿y quieres que le quite las gafas y le veis los ojos? Sí, please Vale, de momento no lo vais a ver vosotros Tres, dos, uno Las gafas las tengo Ari, ¿tu reacción? ¿Te suenan sus ojos? Es que me suenan, pero es que no sé Es que a ver, por los ojos es bastante, bastante, bastante complicado Pero sus ojos matan Son preciosos Matadores, ¿eh? Matadores tus malditos ojos Tú miras a una persona y la matas Es como un maldito león Bueno, ahora... Pero es que es precioso, esos ojos son muy bonitos Ya te he enseñado los ojos También se los he enseñado a Nacar Habéis dicho lo mismo, que suena mucho Y que esos ojos son preciosos Sí Por lo cual, Ari, ¿nota de esta hermosura? Un infinito ¡Infinito! Claro que es un infinito Porque es la chica que voy a estar durante un tiempo infinito Así que, ¿tú eliges? ¿Oliver o Calvo? Bueno, es que el Calvo se enamora muy rápido de las chicas Y sabiendo cómo es Y es tan raro con este vestido Y todo lo que lleva Yo creo que se va a enamorar al instante Vas a enamorar al Calvo Ahora puedes hablar ¿Te gustaría enamorar al Calvo? A ver, la verdad es que me da un poco de miedo ¿Tú crees que el Calvo te va a reconocer? No No te va a reconocer 100% Bueno, pues vamos a presentarte a Oliver Que es su exnovio Y después te vamos a presentar al Calvo Que creo que la reacción del Calvo puede ser espectacular ¡Oliver! Vente, vente, vente aquí Vente aquí porque vas a tener que reaccionar a una persona Bastante, pero que bastante Cierra los ojos un segundo Oliver, perfecto Ahora mismo le veréis la cara pixelada Para que no le veáis los ojos Pero me quedan bien las gafas Me quedan muy bien Me quedan bien, eh Me quedan bien, eh Me quedan bien Es que he elegido la bastante, bastante buena novia Aunque sea secreta De momento Te voy a dar Ahora eres libre Vente para acá Así que 3, 2, 1 ¡Abre los ojos! Hola Oliver, ya se lo hemos presentado absolutamente todos Entonces Yo y ella lo que estamos haciendo es liaros Básicamente porque no estoy entendiendo nada Yo lo único que te digo es que escuches su voz Hola, Oliver Tía, claro, yo me voy a dar de voz Yo, Oliver, lo único que te digo es que es 10 de 10 ¿Nota, Oliver? 8 o 9 8 o 9 Me gusta Y ahora, bebé, amor, como quieres que te llame Vamos a por el calvo No estoy muy segura ¿No estás segura de ir a por el calvo? El calvo se llama la palabra de ti Pero yo te tengo que proteger Vamos Pero cualquier cosa, me defiendo Sí, vamos a por el calvo Y aquí tenemos la maldita caseta del calvo Pero yo un poco nerviosa ¿Estás nerviosa por conocer al calvo? ¿Sí? Pues calvinchi Calvo, sal de la maldita caseta Te voy a presentar a una chica muy guapa Demasiado guapa Una chica increíble Hola, calvo Eso no es una chica Es una chica, sí Pero como, como me dejo de chinga Si es Max combinado con una manta ¿Y qué pasa, calvo? ¿No te gusta que las chicas lleven vestidos súper bonitos o qué? La verdad que es bonito el vestido Es bonita la chica, no el vestido, ¿vale? Pero como puedes decir que una chica es bonita Si no estoy viendo la cara Pero yo sí que la he visto Y te digo que es muy bonita, calvo ¿Qué haces, calvo? ¿Qué pasa, Max? Pero es que no es Max Que mi novia secreta Oye, 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 oye Una cosa ¿Qué cosa, calvo? Es la de la foto, ¿no? Sí, es la de la foto, calvo Bueno, la veo así Y esta de la chica también es guapa Yo te digo, calvo Que a veces las cosas parecen un poco distintas de lo que son ¿Sabes? ¿Qué? ¿Pero qué estás haciendo, calvo? No le levantes el vestido, ¿eh? No, no, no No levantes el vestido a mi preciosa No se le hace a la chica Entonces, me la enseña No se va a quedar la máscara en este vídeo, calvo ¿Por qué no? Y no habla Bueno, puedes hablar No te pases, calvo, ¿eh? ¿Pero qué? Si es un robot Esto no es ser humano Esto no es ser humano ¡Eres un robot! Estás engañando ¡Es un robot! Gracias, calvo ¿Estás viendo un robot? Huele a persona, ¿no? Sí, huele a persona Mira, a ver, como has presentado a una chica Espectacular, una chica espectacular, dilo Vale Una chica de... Vamos a poner... Vale, te voy a poner un 9 No, un 9 no, calvo Un 10 Vale, un 10, un 10 Bien, 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 bien A ver Pues yo te voy a dar una cosa que tengo desde hace tiempo ¿Y esa cosa qué? ¿Y que tus fans? ¿De los de la Máximo Squad? Quieren verlo, yo creo ¿Y quieren ver eso? ¿La podría abrir con ella? Eh, yo creo que sí ¿Qué crees que será? Pero se me tiene miedo Eh, calvo, ¿qué es eso? Vale, es una cosa que yo creo que a ella le va a encantar ¿Cómo que le va a encantar a ella? Hazme caso, yo soy de mujer Vale, calvo O sea, que gracias a ti Podría poner mucho más contento a mi novia, ¿no? Yes Bueno, calvo Pues... Me voy a llevar a esta caja Sí, pilla, pilla Ostias, pesa un montón Así que, bebé, vente conmigo Que... Tenemos... Calvo, no le llames bombón, ¿eh? Porque tenemos un serio problema tú y yo Déjame despedirme de ella ¿Te dejo darle un abrazo? O dos Uno ¿Cuidado ahí, calvo? Calvo, cuidado con lo que tocas, ¿eh, calvo? Cuidado con lo que tocas, ¿eh, calvo? Ya está, ¿eh? Ya está Adiós Adiós Chavales, reunión, reunión, princesa, pasa Princesa, pasa Princesa, pasa Reunión de panas Los zapatos, mago, en esta habitación Hay que quitárselos Los zapatos, fuera Todo el mundo, zapatos, fuera Revisión de zapatos, ¿eh? Vino Porque mi novia, que leopatra No, no, no No, no No tenía zapatos Pero bueno, ella se lo perdona Ella puede hacer lo que quiera No, en esta caja Ella puede hacer lo que quiera ¿Y yo qué? Ella puede hacer lo que quiera Porque es mi bebito Con lo cual, chicos y chicas Quiero que os sentéis absolutamente todos en el sofá Porque mi princesa y yo He pisado, perdón Eh, Sergi Mi princesa y yo Tenemos que deciros una cosa Bueno, ya que no cabemos en el sofá Nos levantamos mejor Pues levantados todos Gracias Gracias A vos Bueno, chicos Os vamos a tener que contar una cosa Mi princesa y yo Que la verdad es que vais a alucinar Yo flipando ya estoy Desde el primer momento Que entró por la puerta ¿Qué? Sí Pues bueno Muy mal Anuncio legendario Como ya sabéis Ella es mi maldita Novia secreta Así que ¡Eeeeh! Pero qué locura es esta El primer día Porque es tu novia ¿Qué haces? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Nada! ¡Eeeeh! Pero qué locura es esta O sea Se acaba de dar un beso harta Con tu novias Ahora se va Y ahora qué va a pasar O sea Ahora se va a dar aún más besos No, no No, no No, no No, no Bueno chicos Mañana vamos a hacer un plan Para descubrir Quién es esa maldita chica Tenemos que descubrirlo Pero tenemos que dejar ya por aquí el vídeo Espero os haya gustado Suscribiros Y ya sabéis Vivir al máximo Vive al máximo Yo te lo dije Vive al máximo Mafia rusa Vive al máximo Somos lo más Vive al máximo Suscríbete al canal